Hola, soy Máez Kahn, superintendente del Instituto Escolar de Huesbro. Esta época del año es la más destacada para mí y para el personal. Esta semana tenemos el privilegio de dar la bienvenida a más de 20,000 estudiantes al nuevo año escolar. Nuestro personal ha trabajado ardualmente durante las últimas semanas para crear un ambiente acogedor para los estudiantes y esperamos verlos a todos y a cada uno de ellos. A medida que nos adentramos al nuevo año escolar, quiero que sepan que es un honor servir a sus estudiantes. Tomamos muy en serio nuestra responsabilidad de educar a nuestros estudiantes y entendemos completamente la importancia de conocer en dónde se encuentran cada estudiante actualmente en su aprendizaje. Comprendemos que para hacer esto debemos proporcionarles una instrucción de calidad y que sea motivadora y que satisfaga sus necesidades. Estamos increíblemente orgullosos de la diversidad que está representada en nuestras 35 escuelas. La diversidad de nuestros estudiantes, de nuestro personal y nuestra comunidad es una riqueza que valoramos y apreciamos. Con ese fin trabajaremos para crear un ambiente que sea seguro, física y emocionalmente para todos nuestros estudiantes. Trabajaremos todos los días para honrar los dones únicos, el origen y las experiencias que cada uno de nuestros estudiantes trae consigo cuando cruzan las puertas de nuestras escuelas. Al comenzar el nuevo año, esperamos trabajar con ustedes para crear una experiencia escolar exitosa para nuestros estudiantes, ya sea que ayude en el salón de clase, que sirva como voluntario en una organización de padres, que asista a un concierto, obra de teatro o evento deportivo, que ayude con un día de limpieza escolar o que simplemente le agradezca a un miembro del personal por el trabajo que realiza. Nosotros apreciamos su involucramiento. También agradecemos a que anime a su estudiante a asistir a la escuela todos los días, porque sabemos que la asistencia constante es un gran predictor del éxito de los estudiantes. Cada día cuenta. Este año escolar estará lleno de momentos de desafíos, crecimiento, fortaleza, compasión y esperanza. Y esperamos celebrar esos momentos con sus estudiantes. Gracias por su continuo apoyo al Distrito Escolar de Huesboro y bienvenidos al nuevo año escolar.